El Centro de Adultos El Centro es el eje vertebrador de todos los centros que tenemos distribuidos por la comarca. El Centro de Adultos La característica que tiene la educación de adultos es que va a partir de los 18 años. Los alumnos que vienen quieren adquirir conocimientos, capacidades, competencias o ampliar y actualizar los que ya tienen. El Centro de Adultos Damos una formación inicial de nivel 1, que sería lo que era la alfabetización, un nivel 2 que sería consolidación de conocimientos, educación secundaria, español como lengua nueva. Preparamos pruebas libres de acceso a grado superior. Damos también cursos de informática, damos clases de carne de conducir para personas que tienen problemas con el idioma. Ayudo a personas inmigrantes a que se saquen la prueba de nacionalidad. También ofrece unos cursos que son de manera online, que son de informática, que son los cursos denominados aula mentor, en los que los alumnos se vienen a matricular al centro, pero el trabajo es totalmente online. Y son cursos de todos los aspectos de la informática, desde trabajo de office, internet, redes sociales, etc. El centro consta de 13 profesores y tenemos unos 600 alumnos. Tenemos un equipo directivo, donde yo soy la directora, con jefe de estudios y secretario. Un consejo escolar, un claustro de profesores y un departamento de orientación. Aquellas personas que tienen tiempo libre y quieren aprovecharlo en actividades culturales, pues tenemos apoyo a la memoria y animación a la lectura, de los cuales sale el grupo de teatro, que es el que realizamos representaciones. También hacemos visitas, charlas con los alumnos y viajes. ¡Gracias!